y es cómo armonizar nuestro corazón, nuestro cerebro, cómo mantenernos en paz y regularnos a través de la respiración. Si ustedes tienen preguntas para nuestra invitada, recuerden que la línea está abierta, 268-6033. También nos pueden escribir a través de las redes sociales, arroba telemedellín, y Cami va a estar leyendo todos sus mensajes. Lina Zuluagas, entrenadora de respiración funcional. Lina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Contanos cómo llegaste a ser entrenadora de respiración. Pues, a ver, llegué a todo esto del bienestar a través de la respiración por una hernia lumbar que tuve. Entonces, después de un proceso muy doloroso que generó en mí inclusive una incapacidad larguísima, comencé a hacer hipopresivos. No sé si has escuchado hablar de los hipopresivos, que fusionan posturas con respiración y todo eso. Haciendo los hipopresivos me di cuenta que con la respiración pasaba algo todavía más poderoso. Entonces, empecé a indagar, a buscar mucho más y me hice entrenadora de respiración funcional. Y ahora doy talleres y me dedico a esto que me hace absolutamente feliz. O sea, todo eso había que compartirlo. Lina, la respiración es algo que hacemos de manera mecánica, no le ponemos cuidado, pero ¿por qué es tan importante aprender a respirar? Mira, la respiración en un ciclo respiratorio está la inhalación y la exhalación. La inhalación siempre está asociada con el primer día de vida, o sea, cuando llegamos y nacemos, lo primero que hacemos es inhalar. Y la exhalación está asociada con lo último que haremos antes de abandonar como este plano físico. La respiración es todo, es nuestro superpoder y yo estoy súper convencida de eso. Hace dos años yo no hablaba de nada de esto y siempre he dicho que soy como Santo Tomás, que ver para creer y todo eso. Pero después de ser mi propia alumna y ensayar tantas cosas en la respiración, de verdad, que es como el control remoto de nuestro sistema nervioso. Entonces, a través de la respiración podemos encontrar tantas, tantas bondades y tantas cosas para vivir más y mejor, que como digo yo, es el superpoder que tenemos. ¿Cómo qué enfermedades o qué condiciones podemos mejorar a través de la respiración? Muchísimas. Mira, el tema de hoy precisamente es como armonizar corazón y cerebro, pero la respiración puede disminuir tu frecuencia cardíaca, ayudar con tu presión sanguínea, mejorar digestión, estabilizar tu postura. Por ejemplo, yo te estaba diciendo que llegué por una hernia lumbar y cuando respiramos de manera correcta, estimulamos un músculo presente en la respiración que se llama el diafragma. Y ese diafragma permite estabilizar tu columna además, o sea, mejorar tu postura y evitar dolores de espalda, entre muchas otras cosas. ¿Cuál es el diafragma, mostrán? El diafragma está alojado aquí, tiene forma de cúpula y separa, es así, como en formita de cúpula, separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y es el músculo más importante presente en la respiración. Cuando respiramos, el diafragma baja y cuando yo exhalo, el diafragma vuelve y se acomoda. En un día a día, como dices tú, que respiramos tan automáticamente, como que ni nos damos cuenta del diafragma, no alcanza a ser como toda su amplitud, como toda su onda. Respirar de manera coherente, más funcional, más consciente, permite que ese diafragma, cuando va hacia abajo, masajee las vísceras y mejore nuestra digestión. Y cuando va hacia arriba, es que encima del diafragma se aloja nada más y nada menos que el corazón. Entonces, también le da un masaje al corazón y por eso es que permite bajar frecuencia cardíaca y ese corazón le manda impulsos electromagnéticos a nuestro cerebro. Y el cerebro dice, cuando el corazón está tranquilo, el cerebro dice, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Entonces, digamos que eso es el diafragma y ahí está alojado. Bueno, buenísimo, Lina, queremos aprender a armonizar nuestro corazón y nuestro cerebro, enseñarnos algunos ejercicios. Claro que sí. Entonces, les estaba diciendo que el diafragma es el músculo más importante presente en la respiración. Por ese diafragma hay un nervio importantísimo, pues todo nuestro cuerpo está como lleno de cables, así como está todo esto por aquí. Entonces, el sistema nervioso se divide en sistema simpático, que es el de la acción, el que me mantengo como excitado, y el parasimpático, que es el pasivo. Y el nervio vago, que su nombre lo recibe porque vaga por pulmones, por corazón, por diafragma, por estómago, por vísceras, por todo, vaga por todas partes. Es el responsable de la regeneración, de la recuperación, de la digestión, de que me sienta en tranquilidad, de que me sienta en calma. Cuando yo quiero armonizar mi corazón con mi cerebro, acudo a mi respiración, pero la respiración se entrena, aleja, como cuando coges una pesa y quieres hacer bíceps o cuadriceps, lo que quieras, la respiración también la tenemos que entrenar. Entonces, digamos que no es una cosa que hago hoy y que ya, todos los días y nunca nos enseñaron que podíamos también como entrenar la respiración. Entonces, una técnica sencilla para armonizar corazón y cerebro, una respiración coherente, es inhalar en cinco o en seis segundos. Que uno lo vea así como muy fácil, hazlo. Vamos a hacer. Yo te digo la instrucción y tú inhalas en cinco o en seis. En uno, dos, tres, inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se acaba el aire como a los tres segundos, ¿cierto? Lo puedo exulsar ya. Y lo sacas. Entonces, una respiración coherente es dosificar ese aire. O sea, cuando yo te digo respira profundo, que no sea y que se acabe en dos o en tres segundos. Lo dosificas hasta que tengamos siquiera cinco. Y la exhalación en los mismos cinco segundos. Y ojo, exclusivamente por nariz aleja. O sea, lo que nos han enseñado de que inhalo por nariz y exhalo por boca, no. Cuando yo exhalo por boca pasan muchas cosas, pero así muy, muy rápidamente hay mayor pérdida de agua, o sea, me deshidrato. Y boto un gas muy importante que se llama el CO2 y que es el responsable de que haya mejor suministro de oxígeno en mi cuerpo. Entonces, nada. Hasta en un entrenamiento deportivo. En la medida de lo posible, inhalar y exhalar exclusivamente por nariz. Eso es lo primero. Lo segundo, dosificar el aire. Inhalación en cinco segundos, exhalación en cinco segundos. Y todo por la nariz. Y todo por la nariz. Y tratar de no inflar y desinflar tanto el abdomen, sino que si vos te pones como a manera de jarra, que las costillas cuando estás inhalando, tú sientas que se expanden y vuelven y se contraen en exhalación. Ese es como el truquito. Nariz, que sea dosificado lenta la respiración y que las costillas se abran y se cierran. Y entrenar es un ejercicio básico que deberíamos hacer todo el tiempo o en algún momento del día. Ideal en la mañana, porque en la mañana están más presentes o más activas las ondas alfa que se producen como en nuestro cerebro. ¿Y para qué funcionan estas ondas? Las ondas alfa son aquellas en las que vos te sentís súper bien, pleno, como tranquilo. Entonces, esta respiración coherente activa mucho más estas ondas alfa y son esas que te permiten como ver el cuerpo como desde afuera, como sentirte como un todo, como energía y el cuerpo lo ves desde afuera. O sea, como que abandona el cuerpo y sí te sientes más energía. Esas son las ondas alfa donde te sentís tranquilo, pleno y a gusto siempre. Entonces, la respiración coherente genera más de estas ondas. Buenísimo. Para encontrar este camino y poder armonizar el corazón y el cerebro, ¿sólo existe este ejercicio o hay más? No, hay muchísimos. Y como les digo, la respiración se entrena. Entonces, hay que hacerlo ojalá en la mañana. Unas diez repeticiones de inhalo cinco tiempos y exhalo cinco tiempos. Repetir eso diez veces. Después de almorzar, otra respiración equilibrante que puede ser en cuatro tiempos de inhalación y en cuatro de exhalación, te permite mejorar la digestión. Y para ir a dormir, maravilloso, cuatro de inhalación, pero alargue todo lo que pueda la exhalación. Siete, ocho, nueve segundos. Esto nos ayuda a conciliar el sueño. A conciliar el sueño, a dormir mejor, a evitar apneas de sueño. Mire, con la respiración hay de todo. O sea, hay demasiadas técnicas y cosas chéveres. Yo, por ejemplo, en la noche siempre me sello con dos espadras, pitos, la boca. Porque la boca, no debemos respirar con la boca abierta. Para no dormir con la boca abierta. Ni siquiera cuando esté, pues, durmiendo. O sea, inhalación y exhalación exclusivamente por la nariz. Lina, ¿cuánto tiempo de practicar este tipo de respiración comenzamos a notar resultados positivos en nuestro bienestar, en nuestro cuerpo? La respiración es tan poderosa que lo empezás a notar desde el primer momento. O sea, cuando te... y lo podés usar en momentos de verdad. Por ejemplo, tenés un... hace poquito venía en un avión y me dio un cólico de cálculos en los riñones, en pleno vuelo. O sea, yo casi me muero. Pero acudí a las técnicas de respiración. El dolor estaba ahí con toda seguridad. Pero uno puede a través de la respiración como medio engañar un poquito el sistema nervioso. Y mandar a través de esos impulsos de respirar más lentamente tranquilidad a mi cuerpo. Estimulando el nervio vago, mejorando y activando ese diafragma. Y a pesar del dolor tan berraco que tenía, pude soportar todo ese trayecto y llegar y para cirugía, pues, pero aguantar. ¿Cuál ejercicio hiciste? ¿El de los cinco tiempos de la respiración? Sí, respirar. Es que hay demasiadas cosas, demasiadas cosas interesantes a través de la respiración. Entonces, bueno, los invito de verdad a que respiren, a que utilicen ese superpoder que además es gratis. Que lo tenemos a la mano en todo momento. O sea, es nuestro super recurso. Y lo podemos aprender en cualquier edad. Lina, tenemos muchas preguntas en redes sociales. Cami, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Contanos qué nos están preguntando. Bueno, nos están preguntando, respirar es parte de una meditación o son terapias distintas. Son terapias distintas. Cuando tú meditas, yo por ejemplo no medito. La meditación para que se pueda activar las ondas alfa, que les decía ahorita que uno como que ya, como que se extrae del cuerpo. Primero necesita empezar a respirar. Entonces, para que haya meditación, tú necesitas un estado de respiración. O sea, unos ciclos respiratorios que te calmen primero para después entrar a meditar. ¿Qué más nos preguntan, Cami? Bueno, nos dicen, ¿es verdad que respirar por la boca es dañina? Justo lo que estábamos conversando. Sí, completamente. Entonces, mira, cuando inhalamos, inhalamos oxígeno. Pero del 100% de mi inhalación, más o menos el 21% solamente es oxígeno. Y el resto son todas las otras cosas que inhalamos. Cuando exhalamos, botamos CO2. El CO2 es necesario para esa bioquímica del cuerpo, para ese intercambio gaseoso. Inhala oxígeno y hace de cuenta que el oxígeno entra a todos tus órganos y tejidos y dice, ¿aquí hay CO2? No, no dejo oxígeno. ¿Aquí hay CO2? Sí, sí dejo oxígeno. Si yo expulso por mi boca en cada exhalación CO2, 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 cuando inhalo, el oxígeno va dejando oxígeno donde hay CO2. Entonces, no abramos la boca, no la abramos. Cuando nos mandaron a taparnos la boca con los tapabocas, tal cual. O sea, necesitábamos que nos taparan la boca porque además la nariz es la única, la única que puede hacer que filtremos todos los patógenos y todos los virus que hay. Entonces, inhalar y exhalar por nariz. Muy bien. Cami, ¿qué más nos preguntan? Nos dicen, ¿cuánto tiempo me lleva a aprender a respirar bien? ¿Cuánto tiempo? El entrenamiento, como te decía ahorita, sí, definitivamente hay que entrenarlo. Entonces, mientras aquí estamos hablando, uno ni se da cuenta de que está inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Yo, mi recomendación es, hazlo siquiera la ley del 1%. O sea, y vas como gradualmente moviéndote en eso. Entonces, empezar por la mañana, empezar al mediodía, dos minuticos y por la noche otro momentico. Así. ¿Cuánto nos demoramos en aprender a respirar? El tiempo que se tenga que demorar cada uno, pero créanme que funciona y que desde el primer momento y que arranques a respirar con esa coherencia y con esa conciencia, vas a notar muchos cambios. Cami, ¿qué más nos dicen? Bueno, y también nos preguntan como por el mejor método para aprender a respirar. El mejor método es, mira, yo ponía como alarmitas, ¿cierto? Porque a uno se le olvida, como cuando decimos lo del agua, pues tome agua, tome agua. Así, tal cual es. Entonces, respiramos las 24 horas de manera mecánica, automática, sin darnos cuenta, ponga alarmitas. Entonces, yo ponía, en la mañana me levanto y respiro. Yo no salgo de mi casa sin hacer esa terapia. Me demoro 15 minutos entre hipopresivos y respiración. Y ya, y feliz, salgo diferente, se los aseguro. Después del almuerzo, hay que hacer siquiera un minutico o dos de respiración. Ponga alarmita. Y en la noche, para que pueda descansar mejor, para que elimine sus trastornos de sueño, para que todo eso mejore. La calidad de sueño mejora muchísimo. Y póngase la espadrapita. Si no sufre de presión alta o si no está en embarazo, listo. Se pone dos espadrapitos. Yo le digo a mi esposo, chau, corazón, un besito y espadrapito. Y ya él me dice a mí, te vas a poner, te vas a tapar la boca. Yo, claro, y ronca horrible. Y el espadrapo le ha permitido, uno se lo pone así y así. Que los labios que, digamos que bajarle al volumen. O sea, no he podido que deje de roncar completamente. Pero es bajar como ese volumen muchísimo. Lina, pero tú, ya que eres una experta, todo el tiempo eres consciente de ese. ¿Qué ritmo de respiración o se te olvida o ya lo haces de manera automática? ¿Cómo funciona esto? Eso es súper chévere porque el mismo cuerpo se acostumbra. Miren, por ejemplo, cuando uno va a ser entrevistado aquí, uno siente como nervios. Claro. Pero ninguno de ustedes ya siente nada. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho tantas veces que ya esto funciona de manera automática. Con muchas, ya tienen como todo el control de todo. Así mismo funciona con la respiración y con todo lo que hagas. Entonces, llega un momento en que yo ya sé, voy manejando, ansiosa, desesperada, respiro. Mis hijos me dicen, mamá, respira. Pues, entonces, digamos que uno también se va siendo consciente de mejorar eso en cualquier momentico del día. Y lo más importante es la constancia, ser disciplinado con esto. Y yo quiero ver si aprendimos a hacer estos ejercicios. Alejo, vamos a ver qué nos dice nuestra experta. Vamos a hacer los ejercicios para ver si lo estamos haciendo de manera correcta. A ver. Vamos a respirar en cinco tiempos, ¿verdad? Sí, cinco tiempos de inhalación. Entonces, hay que dosificar ese aire. Listo. Se ponen así como a manera de jarra y que tú sientas que cuando inhalas, las manos se expanden y vuelves a cerrar. ¿Qué con esta barrigota se va a expandir? No, la barriga no está invitada. Ah, ok, ok. Cada vez menos invitada a trabajar aquí en esta respiración. Listo. Ok. Y por nariz, cerrando la boca. Listo. Entonces, en uno, dos, tres, inhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y exhalo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Lo hice perfecto. Pero sí me siento como más tranquila. Y esa, si lo haces diez veces, esa es una respiración coherente y con diez repeticiones solamente tienes para que funcione maravillosamente, para que armonices corazón con cerebro. ¿Sabe cuándo esta ejercicio? Bueno, en muchas ocasiones este ejercicio es buenísimo, pero ¿sabe cuándo? Cuando uno está en el avión, ¿qué empiezan esas turbulencias? Vea, uno, dos, eso calma lo que sea, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Si uno tiene una reunión importante de trabajo y está nervioso. Exactamente. Si tienes una exposición de la universidad. Si Alejandra llega diciendo, vine de mal genio, vea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así necesariamente. Y mejora también tu digestión. Tenemos más preguntas en redes sociales, ¿cierto, Cami? Claro que sí, tenemos dos preguntas más. Sí. Las personas que tienen rinitis, ¿cómo manejarían esa técnica y cómo podría ayudarle? ¿Que tienen rinitis? Sí. Rinitis. Rinitis. Mira, hay una técnica, mientras más respires por la nariz, más respiraciones generarás por la nariz. Entonces, mientras más abras la boca, menos respiraciones harás por la nariz. Y ya les dije que, por ejemplo, inhalar y exhalar por nariz, la inhalación es la que nos permite filtrar todos esos virus y patógenos. Cuando ya empieza la rinitis, cuando ya empieza la alergia, hay una técnica muy chévere para generar óxido nítrico. El óxido nítrico se genera en nuestras fosas nasales y en nuestros senos paranasales. Entonces, cuando estemos ya muy congestionados, inclusive cuando tengamos gripa, esta es la técnica. Inhalo. Exhalo por nariz lo que pueda. ¿En cuántos segundos? En cuatro o en cinco. Cuando ya exhale completamente, tapo mi nariz. O sea, me quedo sin aire. Cuando ya necesites respirar, no vas a inhalar por boca, por nariz. Y poco a poco, ese óxido nítrico que se genera en los senos paranasales, en nuestras fosas nasales, despeja esas vías aéreas. Despeja nuestra respiración. O sea, hace que respiremos muchísimo mejor, que fluya más. O sea, cinco vecescitas de eso y me cuentan. O sea, la cosa es supremamente, de verdad, el óxido nítrico se genera aquí y permite despejar esas fosas nasales. Buenísimo, Cami. La última pregunta. Hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es el mejor método para respirar cuando tengo un ataque de ansiedad? Sí, muy importante. Los ataques de ansiedad. Nosotros hemos hablado mucho en el programa sobre ansiedad, sobre problemas de salud mental. Y hay muchas personas que sufren de esta condición y tienen ataques de pánico que nos puede coger en cualquier lugar sin que lo planiemos. ¿Qué hacemos en esos casos? Lo que les decía ahorita sobre el CO2. Cuando uno tiene un ataque de nervios, un pánico, ansiedad, normalmente, sin darse cuenta, está expulsando el CO2. Entonces, el ejercicio o la técnica de respiración para esto es, si tienes a la mano una bolsa de papel, ¿ustedes han visto personas respirando con la bolsa de papel? Lo que hacemos con la bolsa de papel es que inhalo y en la bolsa de papel boto todo el CO2. Y vuelvo y me lo respiro. Pero si no tiene la bolsita a la mano con sus manos. Y cuando tengo ansiedad estoy súper hiperventilada, o sea, voy rápido, voy a millón. Pero no importa, así mismo respiran con sus manos bien tapaditas. Y todo ese gas carbónico que se está volviendo, ese dióxido de carbono, perdón, que se está volviendo a respirar, le va a permitir que haya mejor intercambio de oxígeno, que su corazón se calme, que su cerebro se calme y que todo baje. Lina, gracias por esta información tan valiosa, qué tema tan interesante, dónde te podemos encontrar si queremos tener una clase personalizada y aprender muchos más ejercicios. Claro que sí, muchas gracias. En Instagram me pueden encontrar como respiraLinaZuluaca. Buenísimo, Lina, gracias por estar con nosotros. Aleja a ustedes, muchas gracias. Y mientras yo me quedo aquí respirando un poquito más, los invito a que nos conectemos con nuestros amigos de Noticias Telemedellín para conocer cuáles son las noticias más importantes.